La bailarina Tania Pérez Salas recibió la presea Luis Fandiño por su trabajo y compromiso con la danza mexicana. Estando aquí, en este espacio, me siento obligada a decir y a manifestar que mi voz y otros podrían gritar no más recortes a cultura y educación. Porque gracias a la cultura y a la educación somos el país que somos y nada como la cultura y el arte para erradicar la violencia. Agradecerle al maestro Luis Fandiño, que además, aunque ustedes no lo crean, tuvimos el mismo maestro. Nuestro maestro, ¿no? ¿Podemos decirlo? Es Javier Francis, que amó y fue uno de sus alumnos más amados. Muchas gracias, maestro, por pertenecer a este gremio que es la danza. Sostenerse es complicado. La coreógrafa celebró el inicio del Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México, evento en el que participan más de 40 compañías de 20 países. Sin el público, pues no podríamos compartir esto que nos gusta tanto, que es la danza. Quiero agradecer a mis colegas por haberme reconocido. Muchísimas gracias. Están celebrando el cuarto aniversario del Festival Internacional de Danza Contemporánea de Centro Histórico Independiente. Y ser independiente es la cosa más difícil que hay en el planeta. Este festival busca abrir espacios de exposición para la danza contemporánea nacional e internacional en la capital mexicana. El Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México se llevará a cabo en 15 sedes diferentes de la capital hasta el 11 de agosto. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Marco Basurto, Notimex.